el agua somos tres cuartas partes de agua tres cuartas partes de mi cuerpo es agua a medida que vas envejeciendo vas perdiendo agua por eso es por eso la importancia dice la biblia que tienes que renacer del agua porque el agua viene a sanarte mira el agua te ayuda a controlar la temperatura de tu cuerpo pero también el agua te ayuda a que se limpie tu cuerpo la sangre contiene mucha agua y entonces va a llevarte los nutrientes a cada una de tus células le va a llevar los nutrientes necesarios pero también va a limpiar de cada célula aquellos tóxicos aquello que ya no necesitan tus cada célula te va a ayudar a que por medio del riñón y por medio del hígado se limpia la sangre y va a ser eliminada el agua es poderosa y si tú le haces oración si tú utilices el agua y le pones una intención que la intención yo quiero que esto suceda el agua te va a ayudar y así cada que tomas un vaso de agua tú solamente pides ser sanado señor que por medio de esta agua se sane en mí lo que se tenga que sanar porque muchas ocasiones solamente estamos viendo lo que sale a la luz lo que son los síntomas pero no sabemos que hay de parte en la parte profunda es como un iber en un iber solamente vemos lo que es la parte visible lo que sobresale del del mar solamente es una parte muy pequeña pero en las profundidades hay mucho mucho y tú no sabes cuál es la profundidad entonces solamente pide que se limpie lo que se tenga que limpiar sin expectativas porque la punta es solamente está viendo la punta del iber y hay que ver la profundidad salud oro y miel para ti tu familia recibe mil y un bendiciones salud tómate el agua oro y miel para ti